Hola, hola, queridos amigos, seguidores, compañeros, familia, yeah! Os voy a dar una explicadita de lo que va a ser para hoy las privadas. ¿Cómo entrar? Lo primero que tienen que hacer es poner el menú, bajar aquí, opciones, se van a la tercera donde dice lenguaje y región y se aseguran de que aquí no tengan NNA central. Ese es el primer paso. Después de cambiar su zona o región, se van a ir abajo. Está Epic. Ahí voy, no perdí. Bueno, lo buscan hasta donde están los de Epic. Cuando entran los de Epic, van a encontrar ahí el que queremos jugar. Aquí están los de Epic. Por ejemplo, vamos a 0.0. Por ahí les va a decir con RT o con lo que estén jugando, les va a permitir aquí abajo el Custom Key. La clave. Aquí es donde van a introducir la clave antes de entrar. Digamos que la clave para el juego, la cual se las voy a poner yo ahí en los streams, va a ser Pack 1. B mayúscula. A. Arrequilo. 1. Y le ponen Aceptar. Aceptar. Y se meten al juego. Seleccionan. Bueno. Tenemos que ver que estemos jugando, ¿no? Si estamos jugando solos o dúos. Y si es con llenar o no. La cosa es que aquí al ponerle play, nos va a meter ya a la cola. Y esperar a toda la demás gente. Si se fijan, ahí nos dice una persona. Mientras ustedes vayan ingresando, se van a ir sumando las personas. Y yo ya le voy a poner Comenzar el Match cuando queremos. Esto lo que va a hacer es que nos mete a todos los que estamos en ese grupo usando esa clave. En un solo partida con nadie más. Y ahí nos vamos a aventar las piradas. Si hay cualquier duda, me preguntan. Repetimos los pasos. Paso número uno. Ir acá abajo. Asegurarse o cambiar. A que estén en NA central. Si no, no va a funcionar. Ir abajo donde están los de Epic. Ya que encuentran los de Epic. Les va a dar la opción de poner la clave. La clave va a ir cambiando. Para que no se nos bulle. Por ejemplo, la clave puede ser. Mamá. M mayúscula. A. M. Ay, sí, sí. Mamá. Y ustedes ponen la misma clave. Ya con eso los une. Ah. Si hay dudas, nos escriben. See you later. M. M. Amelia. Bye.